El día de hoy inició la colecta anual en beneficio del Centro de Reliación Integral de Pulandio, el CRIP. Avanza con locación de árbol marideño y adornos en el centro de la ciudad. Se terminó la vacuna, concluyó la vacunación de la COVID-19 en Pulandio. Con finanzas sanas, el ayuntamiento pagará a tiempos salinandos a los empleados municipales. Presidente Municipal entrega equipo de proyección multimedia a la Liga Municipal de Fútbol de Pulandio. Hoy, como cada primer de meses, se va a presentar la misa en honor a la Divina Providencia. ¿Qué tal, bienvenidos a la información? Hoy jueves primero de diciembre, gracias a Dios, un mes más con ustedes. Dios bendiga a toda la gente que nos sigue día a día en las tradiciones del canal de La Voz Imagen de Pulandio a través de YouTube. Y recuerden que toda la información que ven en el noticiero está en vivo en el Face de Canal 2 llevada por Foto Universal. Vamos a ver nuestra información para todos ustedes. Hoy inició oficialmente la colecta anual por parte del Centro de Reliación Integral de Pulandio, el CRIP. Están afuera de la presidencia y estarán ahí hasta el próximo domingo. ¿Qué tal amigos del Canal 2? Buenos días. Seguimos en la Nación de la Semana de Reliación Integral por Foto Universal. Nos encontramos aquí en el portal Hidalgo, afuera de la presidencia municipal de Pulandio. Y vemos que se inicia la colecta por parte del Centro de Reliación Integral CRIP de nuestra ciudad de Pulandio. Agradecemos al personal y a la administradora. Buenos días, coméntenos qué actividad inicia por parte del CRIP. Ya iniciamos el mes de diciembre también. Exactamente, Raya. Buenos días. Sí, ya iniciamos el mes de diciembre. Ya iniciamos con nuestra colecta que se hace cada año. Ya vamos a estar aquí. Invitamos a todas las personas que pasen a vernos, a cooperar. O si tienen alguna duda o quieren conocer un poquito más acerca del centro. También aquí los esperamos para platicar con ustedes. Vamos a estar a partir de hoy, Raya, hasta el día domingo con un módulo de informaciones, pidiéndoles apoyo, cooperación y que puedan también venir si tienen alguna duda o ver qué servicios se manejan. Y el día domingo tenemos nuestro desfile que también ahí le pedimos que nos apoye. Vamos a estar en el desfile que empieza a las 10 de la mañana. El día domingo. Sí. El día de hoy, estos días, ¿Quién más la va a apoyar en la colecta? La intención es que esté, bueno, voy a estar yo con las chicas que están trabajando. Ella es una de nuestras psicólogas que está en el centro de rehabilitación. Y van a estar también miembros del patronato que están por llegar ahorita. Ya me comentaba que se ha pedido apoyo, a ver si regidores y también funcionarios, pues también, como se dice, se mochen con algo. Exactamente, Raya, sí se metió la solicitud y al parecer eso va a ser el día de mañana. Que van a venir regidores y directores de departamentos a darnos un apoyo. El día domingo será el desfile. ¿Por dónde será? ¿Y objetivo el mismo? El desfile va a iniciar aquí a partir de la plaza principal. Va a ser como el recorrido más pequeño del desfile, que es Independencia, Lavasolo, regresamos por La Guerrero, Acacia, al Hotel Palacio y de regreso. Ese sería más o menos el recorrido. Y la finalidad es recaudar fondos. Igual que todos estos días que vamos a estar aquí, es recaudar fondos para poder seguir avanzando en el CRI. Algo que mucha gente no sabe, ¿a cuánto ascienden los gastos de funcionamiento del CRI por mes? Híjole, pues yo creo que sí. Y ahí la indicada sería la contadora como para indicar a cuánto ascienden exactamente, pero sí es un gasto. Hay especialistas, hay licenciados en terapia física que están trabajando, entonces sí se requiere un poquito para estarlo manteniendo. Y desgraciadamente cuando fue la cuestión de la pandemia, sí se bajaron mucho los pacientes que teníamos atendiendo. Ahorita actualmente ya han ido aumentando, pero sí en general un montón no les sé decir, pero sí se pagan, sí exactamente, especialistas y todos los que estamos ahí trabajando para atender a las personas. Vamos a comenzar, ¿cuál es su nombre? Hola, yo soy la psicóloga Dulce María y trabajo ahorita en el CRI. ¿Cuál es la función que da esa psicóloga en el CRI? Bueno, realizamos diferentes funciones dependiendo de la necesidad del niño. Está lo que es terapia de lenguaje con otra maestra especializada, también tenemos terapia de aprendizaje y ahorita estamos en orientación psicológica. Tratamos temas de violencia familiar, autoestima, emociones, pues ahora sí que depende de la necesidad del niño. ¿Qué le puede decir a la gente que le dé esta colecta? Pues que nos ayude y que, pues muchos de nosotros sabemos que tenemos esa necesidad y no sabemos a dónde recurrir. Entonces el CRI, no tenemos los costos elevados y pues creo que todos tenemos accesibilidad a él. Nada más recordar a la gente los horarios de servicio del CRI y los días que brinda el servicio, que se encuentra ubicado pues allá en el relacionamiento, 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 en el relacionamiento de la Guantiria. Exacto, Raya, ahí es donde se encuentra, pues en realidad ahí el servicio se da de lunes a sábado, todos los, o sea, de lunes a sábado, de 9 a 3 de la tarde, ahí estamos para servirles. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología. Quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro. Bien, pues así inicia esta colecta del Crip de Purándiro. Esperemos que tengan buenos frutos y que lo que sea, reportemos al Crip de Purándiro. Continuando con más de la información, siguen los trabajos para colocar los adornos navideños. El árbol también gigante en el centro de la zona de Purándiro. Se espera que el sábado, más bien será el domingo, cuando se logre el encendido de dichos adornos navideños. ¿Qué tal amigos de Canal 2? Hacemos transmisión en vivo aquí directamente del jardín Morelos. Donde pues ya les comentaba acerca de los adornos que están colocando para la época navideña. Tenemos aquí personal de lo que están diciendo, de educación y cultura. Colocando también algunas series en lo que es la fuente. Una de las fuentes más bellas que tenemos en el estado de Michoacán. Recordemos que solamente hay dos fuentes. En Michoacán esta y otra que está en el Palacio del Clavijero, en la ciudad de Morelia. Está llegando también para tenerla lista para estos días. Aún no nos confirman cuándo va a ser el encendido del árbol monumental. Se espera que sea tal vez el próximo domingo. Está por confirmarse qué día se lleva efecto el encendido. Aquí por lo pronto pues ya se han colocado estas ferias en esta fuente del jardín Morelos. Aquí en el centro de la zona de Purándiro. Y también trataremos cómo se avanza ya la colocación del árbol monumental. Que también se espera el encendido. Aún no nos confirman. Se maneja entre sábado y domingo. Desde luego aquí en este medio les confirmaremos ya cuando nos den oficialmente. El día y la hora en que se dará el encendido de este árbol. Aquí en el centro de la ciudad de Purándiro. Y también todas las luces que se han sido colocadas. Ya que también pues han sido colocadas algunos focos. Como podemos apreciar aquí en los árboles del jardín Morelos. Claro, comentarles no. No son focos de cristal. Son de plástico. Y que se espera pues ya en próximos días. Se diría a efecto la inauguración de todo lo que es el adorno navideño. Así como en la calle peatonal. También han sido colocadas algunas series navideñas. Para que luzca en esta época ya. Iniciamos hoy prácticamente. Hoy iniciando ya el mes de diciembre. El mes decembrino. Para muchos el mes más hermoso de todos los meses del año. Y aquí también el árbol ya. Podemos apreciar que se haya terminado lo que es la estructura. Y con esta ahí es la imagen de nuestra bandera que ondea este día. Un día fresco pero caluroso ante los rayos del sol. Y aquí vemos a las personas que ya tienen días. Y que ya realizaron el trabajo más detallado. Estar colocando la estructura. La estructura de este árbol. Ya inclusive pues la estrella ya fue colocada también. Y ya nada más están instalando lo que viene siendo la malla o el alambre. Como se le conocemos popularmente. El alambre para los corales de los pollos. Ya está siendo colocado nada más. Para que posteriormente pues venga ya personal del BIF. O sea tenemos el conocimiento de ESME. Y su equipo de trabajo que siempre quiere conocer. Le han hecho un gran trabajo. En el adorno de diferentes épocas de daño aquí en el centro de la ciudad. Ahí es que se espera que ya entre hoy mañana. Mañana se empieza a adornar este árbol navideño. Recuerde que las transmisiones en vivo son traídas por foto universal. Que no se te borre en estos momentos especiales. En foto en el cerro hablamos en todo tipo de memoria. Solamente 15 minutos. Ya seguiremos las transmisiones en vivo. De estos días en que se avance ya a esta colocación del árbol. La calle Patrona pues también todavía le falta colocar unas luces. Pero pues esperemos ya el día que nos suena a fecha exacta. Para hacer el conocimiento y estar pendientes de esta época navideña. Sabor especial solo en el restaurante campestre El Tablón. Abrimos los domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ambiente familiar, desayunos, cortes especiales, mariscos, coctel, pastas, ensaladas, platillos especiales a tu gusto, postres, bebidas. Un lugar tranquilo para disfrutar. Visítanos, estamos en carretera Agaleana. Teléfono 438-100-6184. Haz tu domingo especial visitando restaurante campestre El Tablón. Simplemente con lo mejor. Bueno pues ahí va el avance en la plaza principal de nuestro pulbandio. En torno a la jornada de vacunación que se lesó ayer en el entier que estuvimos presentes en el centro de salud. Hoy regresamos al centro de salud. La doctora Miri, directora de este nuestro comienzo, nos comenta que ya no hay vacuna. Ya no habrá vacunación contra el COVID-19 en Pulandiro. ¿Qué tal, Raya? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Canal 2. Pues sí, fue buena afluencia a pesar de que ya habíamos vacunado en otras ocasiones. Habíamos vacunado, teníamos vacunado desde octubre todos los viernes. Si recuerdan, estábamos aplicando vacuna Pfizer todos los viernes. A pesar de eso, todavía hubo vacunación estos dos días. Hubo mucha gente que se vacunó. Ahorita están sacando la cuenta de los totales. También el día de ayer se vacunó en algunas comunidades. Entonces estamos concentrando toda la información. Pero sí, incluso todavía hubo primeras dosis de todo el tiempo. Hubo todavía primeras dosis que yo les repito, a mí me da mucho gusto que se apliquen esas primeras dosis. Porque eso quiere decir que en algún momento cae la conciencia del paciente y decide vacunarse. Doctora, es muy importante, primeras dosis. Hay gente que se va a quedar con dos, con tres. Pero es importante complementar el esquema. Así es. Es importante complementar el esquema. Pero es más importante tener, aunque sea una inmunización. Es importante que hagamos la conciencia de que nos apliquemos, aunque sea una vacuna, dos. El primer esquema, el que sea, pero que tengamos una vacuna. La enfermedad de COVID nuevamente puede darnos problemas. Sabemos que el otro día lo hablábamos en una entrevista contigo. Sabemos que en algunos lugares ya ha habido o está habiendo repunte. No quisiéramos que fuera el caso de Pugo Andiro, porque sabemos todo lo que se viene con ello. Pero sí, hasta aquí paramos por el momento. Paramos todas las vacunaciones. Allá ahorita ya nos quedamos sin vacuna. En la jurisdicción ya nos dieron la indicación de que cerrábamos la vacunación de COVID. La vacunación de COVID ya se cierra hasta nueva indicación. Se cierra la vacunación, pero la influenza y otras siguen vigentes, doctora. Así es. Ahorita continuamos con vacuna de influenza. Seguimos invitando a la población a que acudan. Seguimos aplicando todos los días, de lunes a viernes, nueve a dos de la tarde. Importante, nueve a dos de la tarde. Todas las personas que no tengan su vacuna de influenza los invitamos a que se la apliquen aquí en la unidad. La vamos a seguir aplicando toda esta temporada. Desde los seis meses hasta los adultos mayores estamos aplicando la vacuna de influenza. Doctora, sobre esta vacuna, ¿hay alguna reacción también en la gente que se la aplique? Como todas las vacunas puede haber alguna reacción, puede ser dolor de cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, poco tolerable. Todo es tolerable. Es calofríos o hay gente que nos dice incluso que les da gripa. Es normal, nada más sabemos o les hemos indicado que únicamente con paracetamol, cuando da fiebre, todas las vacunas, cuando dan fiebre con paracetamol. Y un baño es como se debe de controlar toda la reacción de la vacuna. Doctora, pues agradecemos algo que se haga a la gente que nos ve en vivo y en el noticiero. Nada más continuar invitándolos a su vacunación de influenza, continuamos con eso. Si tienes algún síntoma respiratorio importante, te invitamos a que pases al centro de salud. Te podemos realizar la prueba COVID. Continuamos realizando las pruebas COVID. Son totalmente gratuitas. También estamos aplicando la vacuna del virus del papiloma humano. Hemos estado aplicando las secundarias, primero y segundo de secundaria. Y las niñas no escolarizadas, 13, 14 años. Únicamente hay que sacar su formato, el consentimiento informado. Aquí se los podemos dotar. Y aparte del consentimiento firmado por la mamá de autorizar la vacuna, el CUR de la paciente y la cartilla de vacunación para marcarles. Recordarles que es única dosis. Aquellas pacientitas que ya tienen alguna dosis que se la aplicaron en la primaria, hubo algunas que les aplicaron un esquema de dos. Perdón, fue en octubre de 2018, 2019, más o menos se aplicó esta vacunación. De ahí no se había vuelto a aplicar vacuna BPH, virus del papiloma. Y ahorita la que estamos aplicando es única dosis. Por ende no podemos completar un cuadro con otra, que si ya tiene alguna otra. Ajá, entonces son para las que no tienen ninguna dosis. ¡Guarda esos momentos especiales con Foto Universal! Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Bien, pues ya concluye esta etapa de vacunación contra el COVID. Sigue la que comentaba el doctor contra la influenza. Ojalá que todo siga en bien por bien de todos. En más notas informativas, último mes del año, siempre es importante que los ayuntamientos den a conocer cómo se encuentran sus finanzas, la economía del municipio. En Purándiro, el Tesorero Municipal nos comenta que son finanzas sanas y que se entregará a tiempo los alguien alto. Sí, mira, Roberto. En días pasados el presidente también comentó esta situación. Y la verdad, ahorita en cuestión financiera aquí en el ayuntamiento, pues andamos ahora sí que con finanzas sanas, pues. En realidad no, pues no, no, no teníamos déficit ahorita de, pues de ningún tipo. Y bueno, pues esto como también lo comentó el presidente, pues es resultado pues de una, pues administración responsable de los recursos principalmente. Yo pienso que eso es, eso es, eso es lo, pues lo que nos tiene en esta situación ahorita con, con finanzas favorables. Tal vez lo siento es importante porque el tener finanzas sanas es también bueno para el siguiente año. Sí, pues y así, pues el siguiente año, como te diré, pues vamos a empezar, yo pienso que sin deuda y sin ningún compromiso financiero. Entonces ya el año que entra primero Dios, pues yo pienso que ya también va a estar, pues igualmente con finanzas sanas. Contador, si bien el tema de los aguinaldos, ¿cómo se encuentran frente los aguinaldos? ¿Cuándo se debe cubrir en dos, dos pagos? O sea, es uno completo. Mira, el aguinaldo aquí regularmente, este, se cubre en una sola exhibición durante el mes de diciembre, antes del 20, que es la fecha límite para, para pagar esta prestación. Y comentarte, pues si se va a hacer de igual forma en una sola exhibición, antes del 20 de, antes del 20 de diciembre. Y bueno, también en esta parte, pues es importante mencionarlo porque, pues a veces, este, a fin de año se complica poquito la situación financiera. Pero en este caso, pues nosotros vamos previendo durante el año esta situación para no, a fin de año, quedar, pues mal con los trabajadores. Porque tú sabes que todos, este, de alguna forma estamos esperando esta prestación para cumplir algunos compromisos que tenemos, ¿no? Y que nos digan que no va a haber, pues yo creo que sí se complica mucho la situación. Por eso digo, sí se va a cumplir en tiempo con esta, con esta importante prestación, pues para los trabajadores. Y también comentarte, bueno, pues durante el año también se, se esté cumpliendo con las otras prestaciones como son prima vacacional, la nómina, que también nunca, pues gracias a Dios, nunca hemos quedado mal, pues con los trabajadores en cuestión de pago de, de nómina, prestaciones, como te digo, como prima vacacional. Y bueno, próximamente el aguinaldo, como te digo, este, pues la idea es cumplir al, al 100%, pues con, con la parte trabajadora. El contador, se puede decir, ¿no? ¿Cómo cuánto asciende la nómina del ayuntamiento de Puluanda? La, no hay, no tengo el dato ahorita. Pero sí es muy significativo, es un ayuntamiento grande. Sí, anda como alrededor de dos, como de cuatro millones por mes más o menos, aproximadamente. Contador, ¿quién tiene un derecho en un ayuntamiento al aguinaldo? Todos sabemos, sabemos que hay gente que, que es de lista de raya, gente que está eventual, gente que tiene su base, ¿cómo se maneja esto? Sí, mira, este, eh, derecho a esta prestación todo lo, cualquier trabajador tiene, eh, a lo mejor pues las personas que están en lista de raya, sí se les da un poco menos, pero sí también tienen derecho a esta prestación. Eh, esta cuestión de las listas de raya, bueno, pues se hace regularmente cuando son periodos cortos de un trabajador, pero regularmente se les paga la parte proporcional del, del tiempo que estuvieron laburando. Y a los de contrato y, y base, pues regularmente sí es, es un poco más el aguinaldo pues, pero a todos se les paga. Esto, ¿no, Paco? ¿Está garantizado el aguinaldo para todos, como dice? Al cien por ciento, Robert, sí, este, este, esta prestación, digo, está ya en próximos días se va a pagar y, pues la verdad es una cantidad importante para la que se paga también. Sí. Contador, pues le agradecemos y qué bueno que haya finanzas sanas porque eso es bueno para todos. Sí, pues así es, Robert, porque, pues el andar con problemas financieros a fin de año, pues está muy complicado, ya, pues sí llega a pasar, pues, pero como te digo, nosotros sí, la gracia de Dios, pues lo vamos previendo durante el, el año, pues, este, este compromiso que se tiene con los trabajadores. Muchas gracias, Robert. Que estés bien, hasta luego. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales, aprovecha, mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz, visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro, recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Bueno, pues, ahí está una buena información a nivel general para el municipio, no tener deuda, salió un año con números blancos, y los trabajadores, pues, seguro que se interese, Dancio Aguinaldo, en tiempo e informa. En más de otra informativa, muy temprano, estemos en la columna Melchero Campo, frente a la imagen de la Virgen Guadalupe, que se va a necesitar en el menario, al igual que en el santuario, el día sábado. Hoy estuvimos, ya que el ayuntamiento respondió a un llamado a la colocación de unos reductores de velocidad para evitar accidentes, algo que dicen que habían pedido muchos años. ¿Qué tal, amigos de Canaú? Buenos días, antes de Canaú, como siempre, dando gracias al final de la salud para la primera transmisión en vivo de este día jueves, 1 de diciembre. Nos encontramos aquí en la calle 13 de septiembre, en la columna Melchero Campo, para muchos conocidos como la colonia Nomás. Aquí en donde se encuentra, a un lado se encuentra la Virgen de Badalupe, conocida como la Virgen de la Banca. Y aquí agradecemos al ayuntamiento que encabeza el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, la Dirección de Obras Públicas, a cargo del ingeniero José Luis Vargas Medina, al licenciado Jonathan González, director de tránsito municipal, subdirector de tránsito municipal. Ante el llamado que se hizo, nos comentaban vecinos que tenían años pidiendo unos topes para evitar algunos accidentes que se han dado y no se colocaban. O sea, decimos que ya dieron respuesta. A la gente que nos ve que circula por esa calle que es la 13 de septiembre, llegando aquí en la Virgen de la Banca, pues conoce que a partir de hoy se han colocado dos topes. Uno, como vemos, está colocándose aquí en la calle 13 de septiembre, en esta pendiente, ya que principalmente las motos bajan muy fuerte. Y va a iniciar en lo denario el día sábado. Aquí se coloca la gente a rezar y evitar que vaya a ocurrir un accidente. Otro tope será colocado precisamente cuando se encuentra aquel pino, para también disminuir la velocidad. Ya que aquí, precisamente la semana pasada, hubo un choque entre dos motos. Por fortuna, una muchacha y un hombre no sufrieron daños de consecuencia, pero se trata de evitar más que nada un accidente. Hacerlo a tiempo, sabemos que a mucha gente no les gustan los topes, pero aquí queremos evitar un accidente, y no que después de que pase el accidente, como se dice, tapar el pozo. Es que agradecemos al Ayuntamiento de Purándido por el apoyo y la respuesta para esta colocación de estos disminuidores de velocidad. Esta pendiente donde, pues, ha estado a punto de pasar accidentes graves, y esperemos que no suceda. Ya están colocando el primer, recomiendo, será nada más, se colocará cal a las orillas de los dos topes, y ya en unos días más, cuando ya seque la expulsión, como se comenta Arturo, que también agradecemos a Arturo Morales, que está cobrinando esos trabajos, la de maquinaria del Ayuntamiento, ya en unos días pasará tránsito, avalizarlos con pintura adecuada para lo que es señalamiento vial. Y casi el septiembre, como comentaba, sábado en el inicio novenario, pues, queremos evitar algún accidente. Y gracias a los vecinos, que también, pues, sabemos que tienen el respaldo para que se colocaran estos topes. Nuevamente, comentarles a la gente que circula por estas arterias, que estarán colocados topes nuevos, ya cuando se encuentra el árbol, y otros más que están colocando en estos momentos. Ya una vez que terminen, subiremos algunas fotos también para que vean donde quedaran colocados los disminuidores de velocidad aquí en la colonia Melchor del Campo, algunos se reconocen como colonia Los Ángeles, o simplemente la colonia. Bien, pues, ahí está la respuesta. Le comento el día sábado en este novenario, en el santuario, en otro lugar, también, se festeja la Virgen de Guadalupe. Le comento, el día de mañana, no tendremos noticiero debido a unas cuestiones personales que hay que atender, pero si Dios, siga las transmisiones en vivo en el país de Canal 2, de todo lo que suceda el fin de semana. Agradezco al director, Fleto González, el permiso para el día de mañana a su servidor y al equipo de trabajo de Canal 2. En más noticias informativas, hoy, sin pensarlo, estamos a presidencia, cuando el presidente de Monsal nos llamó como presidente, le dígame a la central de fútbol, que encabeza conjuntamente con don Guillermo Zaragoza y con Alberto Sánchez Uchiamazo, no alcanzaron a estar a los compañeros, pero Urgía nos entregó otro apoyo más a la Liga Municipal. Sí, buenas tardes, nos encontramos aquí con el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, presidente de Cusán de Pulándero, que siempre con la agenda bien repleta. Les decía, gracias por el espacio, que está con nosotros, licenciado, le agradezco, iba a llegar mi secretario de Don Guillermo, no alcanzó, licenciado, también, toda la agenda. Licenciado, se nos puede entregar más apoyo a la Liga Municipal de Pulándero, en antemano le agradecemos, porque el apoyo ha sido incondicional. Yo quiero que quede bien claro que el apoyo no es a Ryan, el Romero, el Amazo, es a todos los fútbol, en todos sus niveles y categorías, femeniles y maroniles, y sé que nos sigue apoyando, licenciado, nos va a entregar un equipo todavía en este momento, licenciado. Claro, Robert, pues, bueno, pues, buenas tardes, y le hacemos entrega a Robert, como presidente de la Liga Municipal de Fútbol, de un director que nos había solicitado. Esto, aunado, ya a los informes, a la credencialización, a todo, a los balones, a todo lo que sea necesario para promover, impulsar el deporte, en este caso el fútbol, pero no solo es el fútbol, son todas las disciplinas, estamos muy comprometidos, queremos que los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, practiquen un deporte, y que, bueno, tengan la posibilidad de, pues, estar sanos, ¿no? Entonces, sanos en todos los aspectos. Con nosotros, vuelvo a repetir, siempre cuenten, Robert, cuenten la Liga Municipal de Fútbol, y nos da muchísimo gusto el ver nuestra unidad deportiva, ya a diario, con familias completas, con madres, con los niños, con los papás, los niños entrenando, esto es algo muy bonito, que hay personas que lo soñaban y que hoy lo ven hecho una realidad, y no solo en la unidad deportiva, sino en diferentes partes, hay taekwondo, hay box, hay béisbol, vólibor, básquetbol, cuenten siempre con aliados, porque estamos comprometidos, es la única forma como podemos reconstruir el tejido social, y prevenir el delito también, entonces, pues, tienen todo nuestro apoyo, Robert, y muchas felicidades por su desempeño. No, gracias a Dios, ahí estamos, todo esto se vende el deporte, de todos los colondrienses. Bueno, pues ahí está, siempre se solicitó parte del secretario de la directiva, para utilizarlo en proyecciones, en unos trabajos que se llevan a efecto en las reuniones de cada martes, en la liga. En más otras informativas, primero de diciembre, primero de mes, se ve recto un misa que nos invita a mucha gente a estar presentes, en la misa de la Divina Providencia, gente que nos lo pide aquí en Puerto Andro, gente en Estados Unidos, estuvimos un momento, el padre le explicaba acerca, del tiempo de Adviento, en esta misa a la Divina Providencia. Entonces, ojalá que ustedes tengan en cuenta, no es obligatorio, que si no tengo mi corona pública, no estoy pecado, mortalmente no, pero es un signo que les recuerde a ustedes, que les recuerde que estamos en ese tiempo de preparación, y que estoy preparando, si me estoy preparando, estoy preparando, si no estoy preparando, no estoy preparando, si no estoy preparando, el mejor de los regalos, porque mire, ¿cuántas veces llenamos nuestras casas de luces, que la Divina, que los regalos, que son todos brillantes, y tu corazón, y nuestro corazón? ¿Tu corazón también brilla? ¿Tu corazón también luce? ¿O cómo está ese corazón? No importa que no tengas tanto brillo en tu lugar, que te quede en tu corazón, y no es malo poner las luces y eso, pero que también vaya a la par a estas dos cosas, que es la Madre Santísima, la mujer del ambiente, la mujer de la espera, el viejo estudioso de roca, nos acompañe en este ambiente, para que le preparemos y le demos el día de Navidad, y eso aquí en medio va a estar una vida de vaca, y le demos el día de Navidad, nuestro valor, nuestro mejor regalo a Jesús. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? Muy bien, bueno, pues a trabajar, vamos a favor para estos días todavía, y todo el tiempo de adentro, el Señor nos acompaña, su gracia, su Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.